Saludos a todos los que se unen a nosotros en lo que esperamos sea una tarde para recordar. Ojalá pudieran ver lo que yo he visto esta tarde. La atmósfera prepartida ha sido maravillosa y el buen clima se ha trasladado al público en las gradas. Nos han dicho que seguramente el estadio esté lleno y no lo pongo en duda después de escuchar el nivel de decibelios. Da gusto ver estas cosas cuando nos sentamos a disfrutar de lo que más nos gusta de este deporte. Que siempre consigue engancharnos y traernos de vuelta al asiento. El estadio Dodragao en Oporto ofrece un ambiente ligeramente distinto a los de Lisboa. Según nos comentan, así va a quedar la cosa. 4-3-3 sobre el campo. Sí, es un sistema que ha demostrado funcionar especialmente bien siempre que se juegue con buen ritmo y hombres habilidosos en banda. Será esencial que el equipo haga funcionar la combinación entre defensas y extremos. Esto es algo que es importante recalcar. Espero mucho movimiento con defensas sumadas al ataque y desblando a los hombres en banda para pasar al medio y dar intensidad al ataque. Y antes de acabar vemos que ya hay movimiento de balón. ¡Qué buen corte! Estuvo listo y evitó el peligro. ¡Busca el hueco por arriba! El portero saca en largo. La manda arriba. ¡No! ¡Está perdiendo la pelea! ¡Avanza con... ¡Golpeamón! ¡Magnífico despeje del portero! Estefano Mañasco Busca una buena ¡Pero qué bien le pega! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de la Unión Española! ¡El Unión Española ha inaugurado el marcador! ¡Una definición de crack! ¡Gol de la Unión Española se pone por delante! ¡1-0! Bueno, ya tienen el contor del encuentro, que eso es muy importante, pero no tienen que perder la concentración. ¡Pueden tener, pueden buscar el disparo! ¡Buen balón! Sí, el Barcelona sin duda me llegó, ¿eh? Llevaba la potencia y la dirección perfectas. ¡Qué bien la sacó! ¡El Unión Española trata de crear juego! ¡Y el balón vuela! ¡Esto huele a contraataque! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡El guardameta la manda lejos! ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo incomiable en defensa! ¡Buena salida! ¡Retrasa la pelota! Ese marcaje lo obligó a retrasar. ¡Manda un pase largo! 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 Quiere jugarla rápido hacia adelante. ¡Aprovecha el hueco en esa banda! ¡Tira! ¡Alejado! Cuando yo juego así se me ponen los pelos como Scarty. Se mereció gol, la verdad. ¡Alejado! 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 ¡Aun hay tiempo, aún hay tiempo para el gol del empate antes del descanso! Pero por lo que estamos viendo ahora mismo no va a ser nada fácil. ¡Intenta la genialidad! Balón largo del portero Tienen la oportunidad de contraatacar Aparece el corte El portero la manda lejos Termina el primer tiempo y los jugadores se van a friar los vestuarios Hay que ordenar tácticas e ideas Se han medido de cerca los dos equipos Aunque uno de los dos con más acierto La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida No les han salido las cosas como querían Pero no hay por qué alarmarse Hay tiempo suficiente para reaccionar Como siempre un gol temprano facilitaría mucho las cosas Ya han empezado los segundos 40 y se va a atrever ¡Viva la manombra del portero! Vaya que viene reaccionado Una parada de muchísimo menudo Balón para arriba Necesitaban que alguien los frenara como agua de mayo Consigue imponer su físico Y acaba ganando el balón Balón en largo Balón arriba Ya estoy viendo el disparo Despeja como puede ¡Ocasión clara! Defiende No intenta Le queda fuerte la pelota Y la mete dentro ¡Gol! Conservan sus esperanzas intactas Lo ha hecho muy bien en la primera atajada Pero nada que hacer en el segundo disparo Ha sido muy atento Y si no el balón después le remata Y además tuvo la suerte de que el rechate le cayera en los pies Ahí lo vemos tomando su posición en el campo El partido se reanuda con tablas en el marcador Se han vuelto a meter de lleno en el partido Pero ahora lo interesante va a ser ver si son capaces de mantener la intensidad Avanza con el balón Ver qué le da por hacer con él ¡Llega la ocasión! Se interpone y consigue alejar el peligro Vuelca hacia la derecha Un pase más El equipo atacante se dispara Ha intentado Navaselina pero no le ha salido Bueno, el mérito está ya solo en intentarlo Aunque pudo haber estado más acertado Los dos equipos se han decidido a hacer un cambio ¡Qué bien se sacó el disparo! Está en el área Y llega Tiempo para despejar ¡Qué buen control! ¡Y gol! ¡El balón al fondo de la portería! ¡Y con eso se culmina la remontada! ¡En una sola vez que lo dejan respirar le da aire a su equipo! ¡Esto es justo lo que estábamos esperando! A mí me parece que esto es una actitud admirable Pero admirable No se han venido abajo por los reveses anteriores Y se colocan con ventaja con todo merecimiento ¡Remata! El árbitro asistente ha señalado fuera de juego Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante El Unión Española saca otro cambio rápidamente Bueno, el ritmo que llevaba es que no podía más Hubiera tenido que terminar el partido sentado en el césped Le quedaba ya muy poquita gasolina Así que cambio lógico Quiere jugarla rápido hacia adelante Se están quedando sin tiempo Ya tienen que mover mejor la pelota Mover mejor la pelota El portero saca el largo Eso es saque lateral Unos instantes más Y habrá acabado el sufrimiento Le pega duro Golpeó el fuero con confianza Y ahí está el resultado ¡Es gol! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia Nadie vio a jugador sin marca en el medio del área El partido queda visto para sentencia Yo creo que tienen que aumentar la intensidad La intensidad, la intensidad Esa es clave, eso es muy importante Si quieren meterse en el partido Han sacado esta falta Que puede ser la última ocasión del partido ¡Y remata! No era mala idea Pero el golpeo no ha sido nada bueno De esta manera concluye el partido de hoy Fueron mucho más listos que el rival En cada momento del partido Supieron que había que hacer ¿Cómo has visto el partido? Este partido deja una cosa clara Si tienes poderes para ello